Para quien le interese, tengo en venta 202 hectáreas, son unas tierras que están aproximadamente a una hora 30 minutos del casco urbano de Paz de Ariporo, Casanare, exactamente está ubicada esta propiedad en una vereda que se llama La Veremos, para las personas que son los pobladores locales de acá, personas que son de la región, saben que este sector es muy muy bueno para el tema de ganadería, bueno para el verano, bueno para que usted tenga aquí sebe su ganadería y demás, es muy bueno también en cuanto a la seguridad, sector tranquilo, seguro para que usted viva y trabaje, de estas 202 hectáreas tenemos 100 arregladas en pastos, tenemos 102 que están en sabana natural, en rastrojo y una parte en montaña, en esa montaña hay maderables, dentro del predio tenemos la luz instalada, cerca al predio tenemos la red del gas, el agua que tiene aquí este predio es de un pozo profundo y coge una parte de una laguna que es veranera, es una laguna grande que es veranera, de estas 202 hectáreas vuelvo y digo solo terreno, al lado de estas, de esta propiedad tenemos 248 más que les podemos arrendar, en total tendrían 450 hectáreas para que ustedes trabajen, cuánto valen y escuchen muy bien, 4 millones 200 mil pesos hectárea, si este predio se preguntan tiene escritura, no tiene escritura señores, tenemos tradición de 100 años aproximadamente libre de cualquier problema, cualquier litigio y demás, entonces 202 hectáreas disponibles para la venta, es muy importante que señores compartan este video para que muchas más personas se enteren de la venta, dejen su buen me gusta y no olviden suscribirse a esta red social.